Hola, yo recién estoy partiendo con esto, quiero ver cómo resulta Estoy recién despertando, no más o menos, me puse un pillito para no salir con cara de foto Y estoy aquí en la casa de mi baby, que se está arreglando porque vamos a ir ahora a la piscina Así que ahí les muestro qué onda, estamos en un piso muy alto para que vean, miren Pero todo bien, así que ahí les voy contando parte de mi día, nos vemos Hola 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bailando! ¡Kof! Hola, Gari Y él es mi gato Gary, se lo presentó. Y hola, Gary. Qué lindo formar ese Gary. Oye, hola, Gary. Besote. Bueno, llegamos al final del video. Este fue mi día. Fue el día domingo. Y voy a tratar de subir más videos, obviamente, mientras pasen los días. Voy a tratar de subir uno cada semana. Así que espero que se suscriban a mi canal. Y obviamente voy a estar subiendo también videos de mis viajes que se vienen muy pronto. Así que para que estén ahí atentos. Ojalá que les guste. Y les mando un beso. Nos vemos. Chao, lines.